Sintiendo la brisa, sin ninguna prisa, sin complicaciones, sin evitar emociones. Singular, natural, ni obligar, ni forzar, ni pensar mal. Mi árbol tenía sus ramas de oro, un viento envidioso robó mi tesoro. Hoy no tienes ramas, hoy no tienes rey, me arrojó callado, me arrojó pequeño. Amigo, amigo siempre tuve, amigo siempre tendré, pero un amigo como tú nunca olvidaré. Aplausos